Hola Germán, este tema que solicitaba dice, dos monedas, échale irse Soy el más desdichado del mundo, si la culpa tienes de vicio Me dejó la mujer que quería, ahora pierdo también a mi hijo El que amasó por los que empare, porque yo andaba siempre borracho Estuviendo en la calle limosna, para que yo sin miedo comando Una noche inviosa de invierno, llevo el pobre hasta donde estaba Y me dijo un perdón para vacío, ahora sí que no me dieron nada Tengo la fe y también muero mío, por favor no me digas nada Pero el nocio de ventería, lo volví a sacar sin matarlo Y le dije que vas a la calle, ya no pienso seguirte aguantando Ya no tienes que pasar, vale, si no estás para seguir tomando Sabía el pobre llamando el frío, que llorando con lo que dije Esta lluvia que el ser promesido, sabrá Dios que tanto romandique El alcohol y el señor de vacío, despierté, ya amaneciendo Al abrir la ventana de la casa, no creí o que yo estaba viendo Ahí estaba mi hijo tirado, había muerto el hambre de frío En su mano de ayer dos monedas, que me trae baja contra el más mío Y yo me hago no ir de locada, hacia el morbo y en el olvido Cuando rayo perdí mi amigo, a mi esposa que está explorada Yo les quiero pedir a los padres, que no le hagan tomar a sus hijos Tal vez Dios no merece castigo, por ti en la grasa está del piso Tal vez Dios no merece castigo, por ti en la grasa está del piso Dos monedas, claro que sí compadre, seguimos y usted ya avanzando Avanzando con presencias